¿Qué es el Dr. José Luis Graña? ¿Qué es el Dr. José Luis Graña? La máxima disposición de explicarnos cuál es el estado actual de la investigación, cuál ha sido no solo en España, básicamente en España, sino también a nivel internacional. El Dr. Graña, con un equipo de investigadores de la Universidad Complutense y también de la Universidad Autónoma de Madrid, han hecho investigación durante mucho tiempo sobre el tema que nos ocupa, sobre violencia en la pareja, jóvenes, pero no solo jóvenes. Sí, lo va a explicar. Y sus resultados han sido publicados en numerosas revistas españolas. Recuerdo Psicotema, que tiene varios artículos que recogen sus investigaciones sobre ese tema, pero también otras revistas internacionales que, bueno, no vamos aquí a decirlas todas. Es una persona, además, que tiene esa dimensión que antes destacaba de la conexión con la práctica. O sea, que él mismo encarna esa conexión con la realidad de la práctica profesional, porque él la ha mantenido como psicólogo clínico y también en la formación, en el máster de psicología forense, del que ha sido uno de los principales impulsores y lo sigue siendo en la Universidad Complutense de Madrid y que probablemente más de uno de ustedes conocerá directamente y quizás lo habrá seguido. Y bien, pues, es para nosotros un placer poderle tener aquí y escucharle un rato. Buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias al profesor José María Tamarit, porque fue el que contactó conmigo para poder compartir en estas jornadas de victimología sobre la situación de abuso en parejas jóvenes, situación de abuso y victimización. Y, bueno, pues me lo pensé y, bueno, me dije a mí mismo, ¿por qué no ir y compartir un poco, pues, humildemente, lo que vengo realizando en los últimos diez años desde la Universidad Complutense de Madrid y, fundamentalmente, vinculado a toda una línea de investigación, tal como él ha mencionado, que siempre ha estado relacionado con el mundo de las drogodependencias inicialmente. Y, luego, a partir de ahí, pues, a partir del año 2005, que entró en vigor la Ley de Violencia de Género, pues, desde el Máster de Psicología Forense, pues, he iniciado un programa de intervención con personas condenadas por un delito de violencia contra la mujer y donde hemos tratado, pues, a más de 1.500, ¿no? Y, luego, de forma simultánea, pues, también, por estancias de investigación que realicé en Estados Unidos, pues, con una de las personas pioneras que ha estudiado la violencia en el noviazgo, pues, durante esta estancia, en el año 2006, pues, me planteó por qué no repetir en España parte del estudio y ver qué resultados obteníamos y en qué medida lo que era la agresión en la violencia y las relaciones íntimas en la adolescencia, pues, compartían características similares en ambas culturas, ¿no? Y de ahí surgió, pues, el primer interés y el primer estudio, ¿no?, que fuimos desarrollando, pues, en institutos, en la Comunidad de Madrid y que, ahora voy a compartir con vosotros los datos, hemos estudiado, pues, a una amplia población, ¿no? Luego, a partir de ahí, pues, también nos adentramos en lo que era el mundo universitario para ver lo que sucedía y luego ya, pues, a partir del año 2008-2009, pues, desarrollé una investigación en parejas comunitarias en la Comunidad de Madrid entre 18 a 80 años, donde hemos conseguido, pues, reclutar una muestra de participantes de pareja de 3.000 parejas, ¿no? O sea, fue un trabajo arduo, complicado, pero, bueno, fue bonito y apasionante. Y, ahora, pues, lo que estamos haciendo es intentando, pues, publicar esos resultados con nuestra metodología, que no es ni la única ni la auténtica, simplemente, pues, yo humildemente voy a compartir con todos vosotros lo que hemos obtenido. Pero, bien, como punto de partida, simplemente comentar lo que todos nosotros conocemos como profesionales, que, en realidad, lo que es la violencia y la agresión, da igual los ámbitos en los que se manifiesta, empieza, normalmente, en la adolescencia y suele tener su caldo de cultivo dentro de lo que es el contexto de la familia, ¿no?, porque el aprendizaje de lo que son los valores, las normas, las creencias, ¿no?, empiezan a configurarse, pues, en la tierna infancia y, sobre todo, pues, a partir de que somos niños ya con 5, 6, 7, 8 años, pues, ahí empiezan a tomar los primeros matices, ¿no? Es verdad que nosotros empezamos a estudiar el fenómeno, pues, a lo mejor, a partir de los 14 y 15 años, pero, en muchos casos, es decir, habría que ir hacia los inicios y ahí es donde habría que, realmente, hacer la auténtica prevención. Muchas veces llegamos tarde cuando queremos hacer prevención, pero, bueno, es decir, yo creo que el investigar y el ir descubriendo lo que va sucediendo, pues, nos va posibilitando el poder irnos, o sea, poder darnos cuenta qué es lo que está sucediendo y cómo poder trabajar con ello, ¿no? Entonces, simplemente comentar que esto tiene una perspectiva evolutiva, longitudinal en el tiempo y que lo que vamos aprendiendo en nuestra tierna infancia, pues, con lo que es el desarrollo de la adolescencia y a medida que vamos empezando a adoptar los primeros roles como personas que viven en el mundo, pues, a partir de ahí, pues, vamos llevando, es decir, esas características a nuestra forma personal de empezar a adentrarnos en lo que es el mundo de las relaciones y lo que es el mundo de la convivencia ya a nivel más íntimo, ¿no? Entonces, yo lo que voy a plantear hoy es que voy a intentar, en la infancia no voy a entrar, pero voy a centrarme en lo que es la adolescencia y luego voy a entrar en la vida adulta, sobre todo en parejas jóvenes de 18 a 30 años. Bueno, luego de todo es desconocido, pues, tal como comentamos, que la violencia, pues, se inicia, se desarrolla, se consolida y se mantiene a lo largo del tiempo. En realidad es como cualquier conducta humana. Cualquier conducta humana, pues, se inicia, es decir, necesita una serie de condiciones para que se pueda ir configurando, luego se va adquiriendo, se va desarrollando y luego, pues, con el tiempo eso se consolida, ¿no? Bueno, si hay la fortuna que cuando una conducta desviada, como suele pasar a veces con los conductas antisociales, que normalmente tienen una prevalencia muy alta cuando es en la infancia, al final de la infancia, al inicio de la adolescencia y luego de forma normativa, pues, la mayor parte de ellos, pues, simplemente por desarrollo y por integración y un poco por formación, pues, va desapareciendo y normalmente cuando luego se abordan ya comportamientos desviados y delictivos, pues, es un porcentaje muy pequeño que realmente es con el que nosotros solemos intervenir, siendo la mayor parte de la población probablemente llegándose a normalizar. En el mundo de las relaciones, pues, a veces también pasa algo parecido. Ahora, vamos, antes de entrarme ahí, lo único que quiero comentar es que el punto de partida de análisis en el que me ha centrado y que los estudios han tenido como punto de referencia es simplemente, pues, estudiar conductas concretas, ¿no? y simplemente, pues, preguntar mediante cuestionarios de autoinformación, preguntar a las personas de forma anónima, pues, que nos vayan informando, pues, qué tipo de conductas habían realizado durante el último año. Pero de forma resumida, para que tengamos una imagen clara en esta presentación, simplemente considerar como agresión psicológica, pues, la utilización de insultos, burlas o amenazas y luego tendríamos la agresión física, que ahí, es decir, iríamos un escalón más allá, que podríamos considerar, pues, como empujar, como agarrar, como abofetear y luego tendríamos ya la agresión grave o violencia. En realidad, en la presentación voy a utilizar de forma intercambiable agresión y violencia, pero en realidad violencia estaríamos hablando de un nivel más grave, ¿no? Ahí tendríamos ya dar una paliza, intentar ahogar a alguien y golpear con objetos con la finalidad de realmente causar daño, ¿no? Y luego considerar que la agresión sexual, pues, puede tener cualquiera de estas manifestaciones para llevarse a término, ¿no? Y simplemente plantear que la literatura científica lo que nos comenta es que en realidad, es decir, hay un fenómeno de escalada. Podemos llamarlo incluso fenómeno de tolerancia, como los adolescentes que empiezan a consumir tabaco, luego se adentran a la marihuana y luego van escalando a drogas más graves, ¿no? Esto pasa en todas las dimensiones del comportamiento humano. Pasa con los comportamientos agresivos, las conductas desviadas que realiza un niño, con las que realiza un niño al final de la infancia y los que realiza un adolescente, van escalando en intensidad porque lo que hace a los nueve años no tiene la misma función psicológica que la que tendría luego a los catorce o quince años. De forma natural, todos tenemos una tendencia a ir escalando, ¿no? Pues, en lo que son las relaciones humanas, cuando ellas se entienden de forma distorsionada, pues, normalmente, o sea, la agresión verbal, pues, es un fenómeno común en todos nosotros. Si nos analizáramos, posiblemente, todos nosotros lo utilizamos y no por ello, pues, realmente nuestra vida, pues, es un desastre. Simplemente forma parte y estamos acostumbrados y tenemos tolerancia y lo soportamos, pues, con tranquilidad. El problema está en cuando ya escalamos y entonces en la escalada es donde se empieza a producir daño, y daño grave y severo. Pero esta es la idea que creo que os quedéis con ella, que es a la que voy a hacer alusión ahora al ir presentando todos los datos de las investigaciones, ¿no? Bueno, en primer lugar, voy a presentar los datos de una muestra de participantes de 5.335 adolescentes entre la franja de 14, 15, hasta los 18 y 19 años. Este es un estudio transversal, pero aquí, es decir, no están las parejas unidas, ¿no? O sea, cuando se, simplemente, esto se hizo en los institutos y en los colegios y, directamente, es un estudio transversal y lo único que nos da es una imagen de conjunto, nada más. Aquí no estoy analizando las relaciones entre parejas. Esto lo voy a hacer luego, más adelante, ya en parejas de 18 y 19 años que llevan ya un tiempo de convivencia. Muchos están casados, otros son parejas, de hecho, y otros, pues, ya van conviviendo un mínimo de tres años, ¿no? Entonces, simplemente, hay que comentar que, en relación a las variables que os acabo de presentar, pues, podemos observar que, en realidad, la agresión psicológica, entendida en su conjunto, ¿no?, pues, como la agresión verbal, como el comportamiento de control y dominancia y el comportamiento celoso, pues, se da en el 85% de lo que es la muestra de participantes, de los 5.000, aquí incluyo hombres y mujeres. Luego lo descompondremos, ¿vale? Simplemente para que tengamos una imagen global, ¿no? Luego, la agresión física, entre leve, moderada y grave, tal como he comentado antes, estaríamos hablando en torno a un 28% de toda la muestra de participantes. Y, por último, la agresión sexual, pues, estaríamos hablando de un 9%, y, normalmente, el tipo de agresión sexual que aquí hemos obtenido es de naturaleza coercitiva. No estamos hablando de agresión sexual grave o que sea realmente utilizando, pues, los componentes de agresión y violencia, ¿no? Bueno, luego, ya al analizar, es decir, estos elementos por género, pues, podemos observar que la agresión verbal considerada por picar y fastidiar a mi pareja, ¿no? Aquí vemos los colores, los hombres en azul, las mujeres en violeta, pues, el 82% de las mujeres reconocen haberlo hecho, el 75% de los hombres. Entonces, molestar, negarse a hablar, sería 72%, 68%. Bueno, vemos que los porcentajes son altos y vemos que, ya, en lo que es lo más grave, pues, obviamente, esto tiende a la disminución, ¿no? En realidad, o sea, todos estos datos, no hay diferencias significativas entre lo que son adolescentes, chicos y chicas. Por igual, aquí no hay diferencias estadísticamente significativas. Cuando analizamos el comportamiento celoso, como es estar celoso de otros, sospechar de amigos, comprobar, exigir explicaciones, acusar el salir con otros, pues, aquí sí vemos que hay diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres y vemos que las mujeres, las adolescentes, se consideran, en cierta medida, pues, más celosas y de sospechar de los amigos y de hacer comprobaciones, no habiendo cambios en cuanto a lo que sería esta variable, ¿no? Bueno, luego, ya, en cuanto al comportamiento coercitivo y dominante, aquí también vemos entre hombres y mujeres, pues, amenazar con dejar la relación, culpar de los propios problemas, culpar a otro, amenazar a irse con otro, poner a la familia en contra, no dejar ver a la familia, pues, vemos que, en realidad, solamente hay diferencias estadísticamente significativas en amenazar con dejar la relación. Donar a las mujeres, o sea, pues, amenaza más, tienen una tendencia mayor a utilizar este tipo de comportamiento, ¿no? Y, por último, pues, aquí serían los hombres que lo que harían sería intentar que la, o sea, que su pareja no vea a la familia. Luego, en cuanto a la agresión física, vemos ya que los porcentajes aquí ya son muchísimo más bajos. Normalmente, o sea, la agresión física, en realidad estaríamos hablando de agresión física menor, ¿no? Y aquí tendríamos, bueno, pues, la conducta de empujar, abofetear, patear, morder, lanzar un objeto, sujetar. Y aquí vemos diferencias. En este frente, pues, vemos que, de forma estadísticamente significativa, pues, las mujeres utilizan más, es decir, este tipo de estrategias interactivas y los hombres utilizan más las que podríamos considerar, pues, que a lo mejor son más fuertes, como es sujetar, como es golpear, ¿no? No habiendo diferencias en el resto de comportamientos, ¿no? Luego, en cuanto a las consecuencias de la agresión física, aquí no hay ningún tipo de diferencias y en el 90% de la muestra, pues, realmente, es decir, no habían informado de, realmente, consecuencias físicas graves. Luego, quizás, cuando se le preguntaba por los motivos de la agresión, bueno, pues, aquí hay, o sea, hay distintas explicaciones, como mi pareja estaba furiosa y me pegó primero, que lo informan, pues, el 17%, yo le pegué primero y mi pareja me pegó como respuesta en el 12%, luego, en respuesta a celos sería el 22%, o sea, esto se produjo como consecuencia de una discusión, o el 8% diría, bueno, pues, estábamos nerviosos, entonces, pues, acabamos agrediándonos mutuamente, pero quizás lo que más sorprende es que el 33,5% informaban que, realmente, lo hacían como broma, como juego, o sea, muchas veces, es decir, en la adolescencia, este tipo de comportamientos, pues, como me comentaba, es decir, una compañera en un instituto donde tenemos un programa de prevención de la violencia y del noviazgo y se alarmaba porque había casos pues, donde, realmente, había, pues, este tipo de abusos, ¿no? Entonces, ella estaba alarmada como era posible y con todos los medios que utilizamos y con toda la información disponible se produjeran este tipo de situaciones y, bueno, le digo, son adolescentes, los adolescentes tienen todo el derecho del mundo a equivocarse, ¿no? Es obvio que ahí tenemos que intervenir, tenemos que detectarlo y tenemos que ver en qué medida influimos para que ese tipo de pautas interactivas realmente las podamos eliminar por completo, pero en la adolescencia es el periodo de la vida donde, realmente, o sea, lo que es el control que tenemos sobre nuestra conducta, pues, en muchos casos, es deficitaria y estamos en un proceso de aprendizaje donde, realmente, por muchas veces, en función de lo que es la historia pasada, de lo que es nuestras condiciones familiares, pues, puede haber dado lugar a que, realmente, es decir, no hayamos tenido la ocasión correctora para poder desarrollar conductas que sean más conformes y más adaptativas para vivir de forma satisfactoria dentro de una relación, pero sorprende, pues, que lo utilicen como broma. Sin embargo, en los adultos eso ya no se da, eso cambia, se transforma a partir de los 3, en los 25, 27 años, cambia por completo. Lo que en cuanto a los recursos de ayuda, pues, unos amenazan con romper la relación, quizás, pues, hablar con un amigo, hablar con la pareja, pero, bueno, sorprende que cerca del 41% no hacen nada, simplemente toleran la situación, muchas veces la toleran por un tiempo continuado y, realmente, ahí sería, lo bueno sería, pues, el poder utilizar recursos y, sobre todo, es el hacer consciente a los adolescentes en los programas de prevención que cuando ellos detecten esa situación, es decir, muchas veces estar en ella, es decir, surge, pues, porque la vida nos lleva a ello, pero yo creo que lo relevante luego es que ellos sepan cómo manejarla, cómo romperla, a dónde tienen que dirigirse y cómo crecer y salir de estas situaciones de abuso. Bueno, como resumen, en general, todos estos datos están publicados, estos datos se empezaron a publicar en el año 2007, año 2008, 2009, lo que era la violencia, en la actualidad, pues, tenemos, sobre todo, gente que, o sea, con la que estuve trabajando todos esos años, están publicados guías en Editorial Pirámide sobre prevención de la violencia en el noviazgo, tanto para profesores como para recursos comunitarios y, de hecho, yo sigo aplicando allí en Pozuelo, donde está la Facultad de Psicología de la Complutense, pues, tengo un programa de prevención de la violencia en el noviazgo en tres institutos que lo vengo manteniendo a lo largo de 10-15 años y lo considero muy interesante desde el Departamento de Orientación y lo venimos repitiendo ya, pues, de forma automatizada. Entonces, o sea, ¿qué es lo que nos aportan estos datos? Pues, en realidad, que lo que es la agresión, sobre todo la agresión psicológica en la adolescencia, pues, tiene una prevalencia muy alta y posiblemente sea el periodo de la vida que es donde un adolescente está aprendiendo a convivir, está aprendiendo a manejar una relación íntima y donde hay muchos errores en la forma que tiene de manifestarse y en la forma de llevar a término lo que sería algo que tendría que ser constructivo pero que muchas veces lo hacen de forma completamente desadaptada, ¿no? Por lo tanto, sí hay una clara indicación de que tenemos que, como expertos, intentar ver cómo hacemos que nuestros adolescentes cada vez más tengan mayores recursos, tengan mayor conocimiento y, por decirlo de alguna forma, sepan, sepan manejar lo que son sus propias situaciones personales y sus propias situaciones íntimas, pues, a partir ya de los 14, 15, 16 años. O sea, las tasas más altas de agresión se producen a los 17, 18 años. O sea, siguen como una curva de Gauss, llegan hasta los 21, 22, 23 y a partir de ahí de forma gradual va descendiendo, a partir de los 35 disminuye de forma considerable la agresión a las relaciones íntimas, ¿no? Entiendo que uno va aprendiendo, ¿no?, a lo largo de la vida y va aprendiendo a descartar aquello que no es conveniente y va aprendiendo, pues, a buscar cosas que sean satisfactorias para nuestro bienestar psicológico y personal, ¿no? Bueno, entonces, visto lo que sucede en la adolescencia, ahora voy a comentaros y voy a adentrarme en una serie de variables, bueno, es decir, no voy a abordar todo el rango de posibilidades que existe en el mundo de la agresión y la violencia, porque eso sería imposible, ¿no? Entonces, voy a compartir con vosotros, pues, es decir, un estudio que hemos publicado recientemente en el Journal of Interpersonal Violence y, entonces, aquí voy a analizar 412 parejas de 18 a 29 años. Estas sí son parejas, ¿vale?, y están conviviendo entre ellos. Entonces, aquí hemos utilizado la escala táctica de conflicto de Murray y Strauss, que además estuvo aquí hace como 3 o 4 años y, bueno, pues yo creo que ha sido un genio, sobre todo en la forma de intentar objetivar y a nivel metodológico para poder tener un punto de vista objetivo a la hora de estudiar este fenómeno de la forma más sencilla posible y de la forma más descriptiva posible. Yo voy a adentrarme en una descripción totalmente descriptiva. No voy a hacer inferencias. Las inferencias ya tenemos que hacer a los profesionales en el momento en el que nos sentemos delante de personas que estén sufriendo esta situación y que tengamos que intervenir con ellas, ¿no? El esquema es el mismo, agresión psicológica, agresión física y violencia, ¿no? Bueno, entonces aquí yo os presento los datos, ¿no? Porque aquí lo que analizamos es datos autoinformados sobre cuestiones que han sucedido durante el último año, ¿no? Y entonces aquí tenemos lo que es la agresión psicológica, lo que es perpetradores, es decir, lo que yo reconozco hacer y aquí tendríamos las víctimas, o sea, lo que yo reconozco que me hacen y cómo me siento yo, ¿no? Entonces tenemos hombres y mujeres y vemos que la global de lo que es la agresión psicológica menor y la grave hablaríamos de un 71,6%. Estos datos sorprenden porque son mucho más bajos que los datos que hay en Estados Unidos. Allí tiene niveles de agresión en parejas de esta franja de edad mucho más altos que los que tenemos aquí. Y luego, pues, tenemos la victimización. Entonces, como podemos observar, aquí no hay diferencias significativas entre lo que son hombres y mujeres en cuanto a lo que yo reconozco hacer como perpetrador y en cuanto a lo que yo reconozco hacer como víctima, yo como víctima, ¿no? Solamente en la agresión grave observamos, hay aquí una, bueno, pero es una diferencia estadística significativa, una P de .05 donde los hombres se reconocen más víctimas que las mujeres, ¿no? Pero, bueno, es una significación únicamente aquí. Luego, ya cuando analizamos la agresión física, pues, observamos también pues que en realidad entre lo que es la perpetración de mujeres y hombres son parejas, bueno, estos son dos parejas, ¿no? Pues, no hay diferencias y hablamos de muestras comunitarias, no hablamos de muestras clínicas, no hablamos de muestras forenses ni de muestras judiciales, estoy hablando, podríamos ser nosotros mismos, ¿no? Podríamos ser nosotros mismos los que podríamos estar aquí reflejados. No estoy hablando de los otros extremos, es decir, yo, es decir, allí en la facultad tratamos a personas condenadas, ¿vale? Y, es decir, no es el caso, es distinto, ¿no? Es decir, ahora vamos a sacar un artículo que mandamos a Psicotema para publicar donde lo que intentamos ver es la relación que existe entre las sentencias judiciales que imponen los jueces de violencia contra la mujer y la agresión autoinformada y la agresión autoinformada en personas que no entran en prisión más los que entran en prisión comparándolo con muestras comunitarias, ¿no? Pues donde realmente, pues hay, a nivel de autorreconocimiento, pues donde hay una correlación muy alta, ¿no? Y creo que esos datos, pues pueden darle, pues como un espaldarazo a lo que son los jueces que emiten las sentencias, ¿no? Porque a veces suele haber una discrepancia, ¿no? Entre lo que yo me considero que hago y luego cuando me imponen una sentencia, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, pues hay, es decir, salen altas correlaciones. Bueno, pues aquí, es decir, en todo lo que es la muestra, de muestra comunitaria, personas, digamos, normales, en lo que es nuestras relaciones habituales, pues lo que se puede observar es que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Y sobre todo, lo que destaca aquí es que la agresión física grave es muy baja, ¿no? Sino que lo que más predomina es la agresión psicológica y luego, pues lo que es la agresión física menor. Eso, es decir, como cosas habituales. Y en cuanto a victimización, los datos, pues suelen ser muy similares. Cuando hablamos ya a lesiones, pues vemos que en cuanto a lo que yo reconozco que he hecho y a lo que reconozco que me han hecho, también son porcentajes muy bajos en muestras comunitarias y tampoco hay diferencias entre hombres y mujeres. Estos datos a veces sorprenden, ¿no? Es decir, cuando uno los ve así de golpe, pues como que sorprende, porque como que aquí tendríamos que estar en trincheras y a cañonazo limpo y los unos con los otros. Pero afortunadamente, digamos que como seres humanos, pues en nuestra forma de interaccionar podemos utilizar estrategias adecuadas o estrategias inadecuadas en cuanto a nuestro funcionamiento cuando nos relacionamos en parejas íntimas, ¿no? Luego, es decir, la transparencia anterior nos hablaba de lo que eran prevalencias. Aquí, es decir, en esta transparencia lo que presento son hechos, o sea, cuántos incidentes de agresión, de, o bien, psicológica, físico, lesiones, se ha producido en el último año. Entonces, yo, entonces tendríamos por una parte a los hombres, el hombre como perpetrador y el hombre como víctima, ¿no? Entonces vemos que en agresión psicológica los hombres, de forma significativa, se reconocen más víctimas que las mujeres. No en la física, que no hay diferencias, bueno, aquí también, se reconocen un poquito más, son prevalencias muy bajas porque no llegan ni a un incidente por año, ¿vale? O sea, la desviación típica es 1.49, pero los hombres se reconocen más víctimas que perpetradores. En el caso de las mujeres, en cuanto a lo que es la agresión psicológica, pues vemos cuatro incidentes por año de agresión psicológica, bueno, es también muy bajo, ¿no? En cuanto a incidentes y aquí, en este caso, ella se reconoce más perpetradoras que víctimas, ¿no? Y en lo demás, pues no hay diferencias estadísticamente significativas. Bueno, luego, ya si intentamos ir un poquito más allá, entonces, como estamos hablando de parejas, pues simplemente vamos a utilizar estos criterios y en base a estos criterios ¿qué obtenemos en esta población? Pues vemos, si hablamos de agresión mutua, para considerar la agresión mutua, como tenemos lo que yo reconozco que hago como perpetrador y lo que reconozco que me hacen a mí, pues entonces la agresión mutua la definimos como ambos miembros de la pareja informan de actos de agresión, o sea, de perpetración, que entonces estaríamos hablando que en agresión psicológica el 92,2% reconocen el ser perpetradores de algún acto de agresión psicológica, ¿no? Y en cuanto a lo que es la física tendríamos un 37%, ¿no? O sea, da igual, hombres o mujeres, aquí no hago diferenciaciones, ¿no? Luego, en cuanto a la agresión recíproca, la agresión recíproca la definimos como ambos miembros de la pareja informan de ser agresores y víctimas a la vez, o sea, tienen que cumplir las dos condiciones. Entonces, observamos que en agresión psicológica tendríamos un 47% de participantes que se reconocen a sí mismos como ser agresores y a la vez como ser víctimas. Y luego, en agresión física vemos que es un 3,26%. Luego, cuando hablamos de la bidireccional, en la bidireccional el criterio es mucho más lazo. Entonces, ahí tendríamos cuando cualquier miembro de la pareja informa de ser perpetrador y o, o sea, es una condición excluyente, incluye ambas y o, o sea, uno puede reconocerse víctima y no ser agresor o viceversa. Entonces, aquí observamos que los porcentajes realmente en psicológica son muy altos, estaríamos hablando de un 23% y de física un 44%. Bueno, esto es simplemente que os quedéis con una imagen, o sea, en base a los datos autoinformados que nos dan las parejas comunitarias, personas que podrían ser como nosotros y que nos darían una imagen así general de cómo funcionamos en cuanto a la descripción de hechos y de conductas en nuestra interacción cotidiana. Bueno, aquí, no sé, igual es un poquito complicado, no sé si lo podéis ver. aquí ahora lo que quiero hacer y, o sea, quiero estudiar la victimización. Como estamos hablando de hombres y mujeres, ahora, o sea, quiero hacer dos modelos, quiero hacer dos modelos de paz análisis estudiando cómo los datos de perpetración de hombres, o sea, yo como perpetrador de agresión psicológica y física, o sea, es recogido por la victimización que mi pareja, es decir, ella experimente dentro de la relación, es decir, cómo los datos de perpetración que yo puedo realizar dentro de la pareja hacen que mi pareja se considere víctima. No sé si me seguís. O sea, tomo los datos de yo como agresor para explicar el que mi pareja se sienta víctima de agresión psicológica y física, ¿no? Entonces, aquí, el modelo teórico que planteo es que voy a estudiar características de personalidad. Entonces, voy a estudiar a ver si el hecho de ser antisocial y ser un poquito psicopático en la forma de funcionar en la vida cotidiana a nivel íntimo considerando como psicopatía frialdad emocional, irritabilidad y carencia de empatía con la pareja y luego por cierta irresponsabilidad y a veces actuar fuera de las normas de funcionamiento social y luego, pues, quiero estudiar las características límites de la personalidad. No hablo de trastorno, hablo de características, ¿no? Y en cuanto a las características límites, pues, hablo de impulsividad, responder de forma automática y sin control, hablo de inestabilidad emocional, disforia, irritabilidad, ¿no?, en la forma de interaccionar y de comportarse y luego, pues, haríamos alusión a un mal control de la ira. O sea, muchas veces, en situaciones íntimas o de pareja, pues, tengo reacciones de ira que no las sé manejar de forma adecuada. Y luego, aquí lo que planteamos es que hay una correlación entre ambas variables y luego intentamos explicar. Aquí vamos a incluir la calidad de la relación de pareja. O sea, como yo considero que es mi relación de pareja un índice sobre la calidad, sobre si funciona de forma adecuada, es una relación satisfactoria y funciona bien. Y luego, pues, quiero ver el consumo de alcohol y como todo esto influye en la perpetración. Es decir, en lo que yo reconozco que hago a nivel psicológico y físico con mi pareja, ¿no? Para luego, la variable final sería explicar el que mi pareja se sienta víctima. Y lo vamos a hacer a la inversa. Y luego, el siguiente, el último modelo, voy a tomar los datos de la mujer, o sea, también la mujer con características antisociales, con características límites, también considerando la calidad de la relación de pareja, el consumo de alcohol, lo que ella reconoce perpetrar como perpetradora de agresión para explicar el hecho de que el hombre se siente víctima. Bueno, a nivel teórico podríamos considerar que, claro, si hay una buena calidad en la relación de pareja, podríamos inferir que, obviamente, el nivel de perpetración de agresión y el nivel de victimización va a ser menor. Porque, muchas veces, pensamos que, si yo considero que mi relación de pareja es maravillosa, pues, obviamente, o sea, eso no va a influir, o sea, o va a disminuir el que yo sea menos agresor, por lo tanto, el que haya menos victimización. Bien, lo que sale de este modelo, los resultados para mujeres, no sé si lo podéis ver bien ahí, porque vemos que las características psicopáticas de los hombres, ahora son todas las características que tiene el hombre, ¿no?, que hay una alta correlación entre estas dos características de personalidad, luego veremos por qué, a qué se debe, y vemos que la calidad de la relación de pareja se cae, o sea, no juega ningún papel aquí para poderlo explicar. Y las únicas variables de las que hemos propuesto en el modelo, las únicas que nos explican el hecho de que la mujer se considere víctima, está por una parte, las características psicopáticas, tal como las hemos definido anteriormente, las características límites, estas van directamente a la agresión psicológica, estas, las límites van a la agresión psicológica, y también las psicopáticas influyen, ambas dos, el que yo tenga tendencias antisociales, más el que yo tenga problemas a nivel de personalidad límite, va a hacer que yo consuma más alcohol. Entonces, de forma independiente, ellas, o sea, las dos variables, el ser antisocial y el ser límite directamente va a llevar a que yo cometa más atos de agresión psicológica, y el consumo de alcohol de forma directa y de forma indirecta a través de lo que es la personalidad límite, también lleva a que yo cometa más atos de agresión. Por lo tanto, esto explicaría la victimización de las mujeres de la muestra, y la predicción, es decir, la correlación es muy alta, es un punto 53, y la correlación entre estados y dos variables también es muy alta, un punto 44. Esto lo seguís, o sea, para ver lo que sucede. Vamos a ver ahora qué sucede a la inversa. Vamos a explicar la victimización de los hombres. Aquí vemos que lo que es las características psicopáticas y antisociales que tiene una mujer en la relación de pareja va a influir en que ellas se reconozcan agresoras de ese hecho. Sin embargo, la personalidad límite, o sea, no tiene una relación directa, sino que la tiene de forma indirecta influyendo en el consumo de alcohol, que si yo consumo alcohol, la probabilidad de que yo sea más agresor o más agresora va a incrementar de forma significativa. En el caso de los hombres, es decir, como hemos visto antes, iba de forma directa las tres de ellas, menos la calidad de la relación de pareja, que aquí no juega ningún papel para explicar la victimización en la pareja. Bueno, esto es un modelo muy sencillo, aquí simplemente hemos incluido características de personalidad, características psicopatológicas relacionadas con el consumo de alcohol y luego hemos analizado lo que yo reconozco hacer como perpetrador de agresión y violencia para luego estudiar a mi pareja su nivel de victimización, ella considerándose víctima. Bueno, ¿qué nos dicen estos datos? Pues bueno, en realidad lo que nos están indicando es que las características límites de la personalidad, en realidad, si recordamos la definición, estaríamos hablando de que el estado emocional negativo, que suele ser la característica esencial en una personalidad límite, o sea, nos está indicando que no hay una buena ni adecuada regulación. Por lo tanto, o sea, si yo a nivel emocional estoy descontrolado, no sé manejar la ira, voy a extremos, pues obviamente, o sea, tengo una tendencia mayor a que vaya a desarrollar actos de agresión. ¿Por qué? Porque no lo puedo controlar, entonces las dificultades del día a día, de la vida cotidiana, en vez de manejarlo de forma adecuada y resolviendo los conflictos y las dificultades, lo manejo de forma emocionalmente desestructurada. En cuanto a la psicopatía, pues también la característica más relevante, hace referencia a la búsqueda de sensaciones, es decir, había un ítem que era que yo me aburro y que normalmente cuando estoy aburrido lo que hago es que me descontrolo y, bueno, pues me altero y puedo acabar agrediendo. Entonces, pues que la búsqueda de sensaciones, al no ser capaces, mujeres y hombres, de manejar, sobre todo, si yo estoy aburrido y no logro, pues pasármelo bien y divertirme, acabo en frustración. La frustración, es decir, obviamente, pues me lleva a descontrolarme, y a su vez, pues el aburrimiento también es otra emoción muy negativa y entonces estamos observando que en realidad tanto lo que son características límites como las psicopáticas tienen un denominador común, tienen una alta asociación y podríamos decir que es manejar la emocionalidad negativa. O sea, eso tiene, es decir, una repercusión muy directa. Estamos hablando de muestras normales, de muestras comunitarias, ¿vale? No estoy hablando de muestras patológicas ni forenses, ¿no? Por lo tanto, la situación que existe en trambas variables apunta a una regulación afectiva deficitaria en mujeres y hombres que contribuye a relaciones íntimas de pareja conflictivas. Y la correlación tan alta que existe entre la agresión psicológica y la combinación de puntuaciones obtenidas de agresión de hombre a mujer y de mujer a hombre sugiere que la agresión en la pareja, tal como se ha medido en este trabajo, responde a un conflicto de naturaleza psicológica. Y por último, pues simplemente comentar que la victimización de mujeres y hombres que están en una relación íntima de pareja responde a variables de naturaleza psicopatológica, tal como acabamos de enumerar, que son susceptibles de abordar clínicamente. Por lo tanto, es decir, la idea sería que habría que hacer una buena evaluación, o sea, sobre todo, cuando hay conflictos, cuando se trabaja a nivel familiar, cuando se trabaja a nivel de pareja, pues hay que intentar hacer una evaluación exhaustiva para poder ver en qué medida, es decir, ya de hecho, estas dos variables, no como es el consumo de sustancias y lo que son el funcionamiento de la personalidad en cuanto a la regulación de emociones, pues va a contribuir de forma directa a que yo tenga un nivel de conflictividad mucho mayor dentro de mi relación. Y luego, pues decir, que las investigaciones previas han demostrado que si se interviene para reducir la agresión psicológica, se logra disminuir la agresión física hacia la pareja. Por lo tanto, esto apoyaría y dado que la agresión psicológica en la cadena de escalada está en el inicio, habría que ir a los años en la adolescencia e intentar prevenir ahí para ir disminuyendo de forma sucesiva pues este tipo de incidentes y este tipo de problemáticas que tantas consecuencias negativas tienen para el ser humano y para el funcionamiento de las personas dentro de la sociedad nuestra. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. También por la capacidad y el esfuerzo de síntesis lo cual nos permitirá ir bien de tiempo y que luego al final de las dos intervenciones pueda haber un turno de debate y de preguntas. Gracias.